Te vas Niño, tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte Y juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imagina que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas, despierta de mis sueños Para que pague por soñar lo que no debo Pero muy caro pagaré haberte amado Tú me dejas con la deuda y te vas Pero qué orgullo, no se te hace demasiado Para que sea tan cruel Para que sea tan cruel Para que sea tan cruel Hasta el final Pero muy caro Pagaré haberte amado Pagaré haberte amado Para que sea tan cruel Para que sea tan cruel Para que sea tan cruel